Hola mis amados de YouTube, aquí desde mi canal Sembrando y Aprendiendo, le doy la más cordial bienvenida y te invito a que te suscribas si no te has suscrito y le de la campanita para que cada vez que yo suba video, YouTube te lo hagas saber también te pido que me siga por Instagram, Sembrando y Aprendiendo y Facebook, Sembrando y Aprendiendo bienvenido a mi canal, ya vamos a empezar, Sembrando y Aprendiendo, nos vamos a gozar y gózate porque vamos a estar haciendo de todo, yo le dije que voy a subir video de todo lo que haga así que vamos a subir video de todo, de todo lo que haga, así que acompáñame bueno mis amados, miren, hoy vamos a estar trabajando con esta área porque estas bromelias me gustan, esas bromelias me gustan pero se me está haciendo un monte, a mi no me gusta que las cosas se me hagan monte así que las vamos a, le vamos a dar otra forma y ya verán como va quedando esto hermoso bueno mis amados, miren, aquí estamos vamos a trasplantar estas aquí yo tenía otras aquí, que trasplanté la otra vez y estaban bellas y preciosas pero que pasa, que como en la jardinería siempre pasa pues vino una plaga y me las acabó entonces ahora voy a sembrar estas de nuevo vamos a ver, estas son más resistentes estas son más resistentes a las plagas así que miren que raíces más bellas preciosas estas son más resistentes así que esperemos porque como yo siempre le he dicho yo aquí tengo muchas plagas pero poquito a poquito estamos poniendo el terreno con la ayuda del Señor porque el Señor me lo está me está sanando mi tierra ok, vamos a ir nomás para acá no le estoy moviendo la tierra porque no quiero no quiero lastimarla mucho quiero que ella ahí vaya aunque esta me quedó muy alta voy a mover un poquito de tierra voy a mover un poquito nada más para bajarla yo le muevo la tierra a esta solamente si si me queda muy alta ahí que esténla bien que queden bien fijas ahí ok ahora aquí miren que color más bello ay Dios mío y que raíces ay 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 y queda una para sembrar esta también está bien alta déjame ver si puedo bajar bien la tierra si no ay está pasando un avión por aquí 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 estas son las semillitas miren estas son las semillitas entonces yo lo que hago es que esas mismas semillitas las riego ahí porque quiero que esto se llene todo de esas matitas y la tapo así porque recuerden lo que le digo que mis famosos pajaritos negros esos vienen y se la comen toda se comen toda la semilla que siembro bien lo que queda es para acá yo tengo la pala y sigo usando las manos ok ahí si ok miren así quedó la jardinera ahora después de haberla arreglado miren hubo algunas plantas que yo la trasplante como esa de allá atrás la trasplante fuera de cámara porque si no se hacía muy largo el video espero que le haya gustado bueno mis amados gracias gracias por haberse quedado conmigo en este video bien de este video espero que lo hayan disfrutado que hayan aprendido y que me hayan acompañado en todo momento así que Dios te bendiga mucho cuídate mucho recuerda que siempre lo que te digo agarradito de las manos del Señor lo podemos todo sin Él no podemos nada así que hasta otro video Dios te bendiga bye bye